Vamos ahora al mundo de los deportes y ya está con nosotros Luis Canela. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches, Rockies. Entre los mejores de las mayores y abrimos con la Copa Libertadores de América, donde dos equipos mexicanos están buscando su pase a la final. El encuentro entre los Aguares y el Internacional de Brasil ofreció solo esta anotación de Antonio Salazar, así abriendo el marcador para Chiapas 1 a 0 en el minuto 54. Aguares ahora se encuentra en segundo lugar del grupo 6. Santos le ganó 3-2 al Colo Colo. Además de los goles, hubo golpes y varias tarjetas rojas. Ambas escuadras se quedaron con nueve elementos. Y en el Estadio Azteca, las Águilas de la América recibieron a los argentinos Junior en el marco del grupo 3. Segundo tiempo, tiro de esquina de Franco Niel, un simple piernazo hacia atrás. Memo Ochoa no pudo hacer nada. 1 a 0 Argentina. Pero después, mala salida del portero Navarro a Águilas, aprovechando a Matías Bozo, lo empataba 1 a 1. Minuto 82, tiro libre de Daniel Márquez con el gol de la diferencia. América ganó 2 por 1 sobre Argentina Juniors y es el líder del grupo 3. Recuerde que el sábado Águilas en el Omni Life enfrentará al Chivas de Guadalajara en el Superclásico. El Clásico de Clásicos, señores. El que no puede esperar la fecha es el maestro Carlos Reynoso. Vamos al boxeo. Hoy en la Ciudad de México fue anunciada la próxima pelea de Julio César Chávez Jr., quien chocará este 4 de junio con el alemán Sebastian Spick por el campeonato mundial medio del Consejo Mundial de Boxeo. La leyenda apoyando a su hijo. En problemas que la justicia es la madre de LeBron James. Ella fue arrestada en el Hotel Fontainebleau de Miami por supuestamente agredir a un empleado que se tardó en entregarle su auto en el estacionamiento. El hecho ocurrió a las 5 de la madrugada. Gloria James tenía aliento de alcohol y los ojos rojos. Béisbol esta tarde. Los Rockies abrieron serie de 4 en Pittsburgh. El venezolano Carlos González remolcó dos carreras y el dominicano Smil Rogers abrigó a 7 y otorgó solo un boleto en 7 y un tercio de entradas para conducir a Colorado al triunfo sobre los Pirates. Troy Toluinski sacudió un honrón y impulsó tres carreras en el debut en casa del nuevo manager de Pittsburgh. Clint Hurdle. Los Rockies ganaron su cuarto compromiso en fila. Golf con ronda de 65 golpes, 7 bajo par. El irlandés Roy McIlroy y el español Álvaro Quiroz terminaron empatados en el liderato del Masters en Augusta National. Tiger Woods terminó en la posición 24 con 71 golpes. El colombiano Camilo Villegas fue el mejor latino con la ronda concreto 70 golpes. Muy bien. Gracias Luis por esa información deportiva.